México, sin numerosas porras, con un dispositivo de seguridad discreto y con la presencia de académicos, funcionarios locales y representantes de la Cámara y Senado, la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum arribó al Congreso capitalino para rendir protesta al cargo, en punto de las 9 y 5 de la mañana horas, la mandataria llegó en su vehículo al cruce de Eje Central y Donceles, bien, contentos, se limitó a contestar al preguntarle su sentir por la ocasión, Claudia Seinbaum. Foto, especial, reforma en los alrededores del Congreso capitalino, elementos de tránsito agilizan la circulación sin que hasta el momento se registren afectaciones considerables, la calle de Donceles se encuentra cerrada desde Eje Central y hasta República de Chile, hacia las 11 de la mañana. OAS espera el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien acompañará a Seinbaum en su toma de protesta, el aún jefe de gobierno, José Ramón Amieva, arribó a las 9 y 25 de la mañana horas al recinto de Donceles, Claudia Seinbaum. Foto, reforma, antes de la llegada de Seinbaum, pasadas las 9 de la mañana horas, al recinto legislativo de Donceles llegaron diversos invitados de la próxima jefa de gobierno. Jesús Padilla, presidente de COPARMEX CDMX, fue de los primeros en arribar a las 8 de la mañana horas, junto con Mauricio Tave, legislador local del PAN, Asimismo, miembros del gabinete de Seinbaum como Andrés Laiú, secretario de Movilidad, Luz Helena González, secretaria de Finanzas, César Travioto, comisionado de Reconstrucción y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno. Desde el Senado de la República, acudieron Emilio Álvarez y Caza, senador sin partido. Xochitl Galvez, del PAN y Zitlale y Hernández de Morena. Otros invitados que ingresaron a Donceles desde Eje Central fueron Bernardo Batiz, exprocurador de la Ciudad de México, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez y Manuel Peinberg, académico de la UNAM. También, la mamá de la próxima jefa de gobierno, Ani Pardo. En esta nota. Chau.